Hola chicos, bienvenidos otro día más a mi canal, soy Irene Ciel y en el vídeo de hoy vamos a ver una cosa que os trae bastante de cabeza por lo que he visto y la verdad que no tiene ninguna dificultad. Una vez que aprendáis a hacerlo, lo vais a agradecer un montón y vuestras fotos también. Así que vamos allá. ¡Suscríbete! La veis baja de calidad y la veis con unos colores que no son los que habéis trabajado vosotros. Bien, pues eso es muy sencillo de solucionar y la verdad es que es bastante importante para que no os pasen estas cosas. Entonces, bueno, yo aquí he abierto una foto del workshop de Rebeca Saray. He escogido esta foto porque tiene muchos colores, tiene bastante contraste por lo que es la modelo y demás. Entonces, bueno, para que veáis un poco qué pasa si no hacemos una serie de ajustes al terminar la fotografía. Entonces, bueno, voy a guardarla primero sin los ajustes y voy a guardarla con los ajustes que son necesarios para que luego nuestra fotografía responda en la web o en las redes sociales. Entonces vamos allá. Yo tengo esta fotografía, en principio, si le damos imagen, tamaño de imagen, me aparece tal cual sale de la cámara, ¿no? A 300 puntos, al tamaño que viene y demás. Entonces, si nosotros dejamos esta foto así, si nosotros no le aplicamos un perfil de color correcto, lo más probable es que al pasarla al teléfono, por ejemplo, para subirla a Instagram o a lo que sea, a ver, nuestros teléfonos son muy limitados en ese sentido. O sea, es decir, si tú pasas un archivo que tiene una información de color muy grande, un peso muy grande y demás, lo que va a hacer el teléfono es reducirle la calidad para poder trabajar con él. Y claro, esa conversión de calidad y de colores y demás, pues es bastante mala. Entonces, si dejamos que el teléfono haga eso, mal vamos. Y lo mismo pasa con las redes sociales, o sea, tú a Facebook no puedes subir un TIF de 16 bits a 300 puntos porque lo que te va a hacer el Facebook es, mira Majo, te bajo la calidad y demás porque no puedo cargar con estos archivos. Entonces, bueno, si nosotros guardamos esta misma imagen, vamos a darle a Control-Shift-S y la vamos a guardar como sin ajustes, vale. La guardamos en formato JPG en el escritorio y así, tal cual, calidad máxima y demás, que es lo que hace mucha gente. Entonces, vale, ahora ya guardamos nuestra imagen sin ningún ajuste. Pues ahora le vamos a dar los ajustes que son necesarios para que nuestra web se vea bien. Entonces, tenemos dos formas. Yo os voy a decir una que se suele usar bastante y luego la que uso yo. Vale, entonces, la que se suele usar bastante es, vamos a imagen, tamaño de imagen, colocamos la anchura y la altura en vez de centímetros en píxeles. Y en el lado mayor damos 2048. Y de resolución, esto acordaros y tenerlo en la mente siempre, son 72 puntos. La resolución de pantalla son de 72 píxeles por pulgada. Entonces, ponemos 72 y le damos a OK. Vale, como veis, el tamaño de la imagen se ha reducido considerablemente. Y entonces, ¿qué hacemos con esta imagen ahora? Pues le tenemos que dar un enfoque de salida. Vale, entonces, vamos a duplicar la capa. Vale, o CTRL J, como veáis. Y vamos a filtro, enfocar, enfocar. Bueno, el enfoque que nos da es bastante heavy, pero bueno, entonces vamos a reducir la opacidad a un 50%. Y ahora vamos a, que esto es muy importante para que no cambien los colores como al Facebook o al Instagram le da la gana, o a nuestro teléfono. Entonces damos a edición, convertir en perfil. Y aquí, que ese es el tema, le tenemos que poner espacio de trabajo sRGB. Yo, por ejemplo, de mi cámara salen en Adobe RGB porque el perfil Adobe RGB está preparado para imprimir. O sea, es un perfil RGB preparado para revelar las fotografías. Entonces, bueno, a mí en principio me interesa que salgan en Adobe RGB por si las quiero reproducir. Es un espectro más amplio, entonces no quiero reducir la RGB desde el principio porque me limita mucho. Como veis, le habíamos dado el perfil sRGB. Y ahora vamos a cambiar el modo, porque 16 bits es mucho para web. Entonces le vamos a dar 8 bits. Y ahora lo guardamos con, lo guardamos como ajustes 1 y lo guardamos en JPG a máxima calidad. Vale. Ahora volvemos atrás y volvemos a recuperar nuestra fotografía inicial. Y ahora os voy a enseñar cómo lo hago yo. Que es muchísimo más sencillo. No tienes que andar memorizando píxeles ni historias. Entonces vamos a ir a imagen, tamaño de imagen. Y yo aquí en centímetros, que es tal cual lo tienes según lo abres, yo le pongo 40 en el lado máximo. Y eso sí, 72 puntos siempre. Y le damos a OK. Y yo el enfoque no lo hago de la forma que os acabo de contar, sino que voy directamente. Y duplico la capa, por ejemplo. Y le doy a filtro, enfocar, máscara de enfoque. Y en la máscara de enfoque, aquí normalmente suelo poner 0,7 de radio. Y aquí ya voy jugando según me vaya gustando o no. El otro tipo de enfoque es muy lo que hay y ya está. Porque le estás dando un enfoque... Aquí puedes elegir si quieres más enfoque o menos enfoque. Entonces según vayáis viendo, aquí me interesa que se enfoque bastante esta parte de aquí. Entonces vamos a guiarnos por esa parte. Tampoco quede muy exagerado. Este es el antes y este es el después. Y le damos a OK. Y ahora lo mismo de antes. Edición, convertir en perfil. Le metemos el perfil sRGB. Le damos a OK. Y imagen, modo 8 bits. Y ahora guardamos como ajustes 2. Vale, pues ahora tengo... Tengo mis tres imágenes que como podéis ver en pantalla del ordenador no se ve la diferencia. Pero ¿qué pasa si las pasamos al teléfono? Vamos a verlo ahora mismo. Bueno chicos, pues aquí tengo las fotos en el móvil. Vamos a verlas. Esta es la foto sin los ajustes hechos. Y aquí no lo podéis notar tanto. Que los colores se han apagado muchísimo. Pero ¿qué pasa cuando pasamos a esta? ¿Qué me decís? O sea, estos colores no aparecen en esta. O sea, los colores están muchísimo más apagados. Y esto es lo que os pasa cuando guardáis vuestras imágenes. Que no les hacéis los ajustes que debéis. O sea, fijaros. Toda esta parte está mucho más apagada que por ejemplo esta, que es la de uno de los ajustes. O esta. Entonces, claro, es evidente de que estos ajustes son muy necesarios. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si os ha gustado dadle al like, suscribiros si no lo estáis ya. Y nos vemos la próxima semana. ¡Chau! ¡Chau!